La historia de la sede de Martin y es que comunica tantos minutos y presenta. Estamos conformados por el libro con González Flores Carlos, Irán el Lucero José Luis Alejandro, Celás con San Manuel Manuel, y Juan Carlos Ricardo. Rico Rochino. Bueno, como primera instancia tenemos que la unidad fundamental de la histología es el estudio de los tejidos a base de su componente celular. En nuestro caso elegimos la estrella filiaste Rubinchi, que también se le llama la estrella del sol. Morfológicamente presenta entre 19 a 25 brazos y presenta una coloración lavanda rosado con motas negras, verdes y bandas como lo vieron en la imagen anterior. La morfología de las estrellas en general es el resultado de la adaptación de diversos los ambientes a los que se han expuesto y los que se molacar les también presentan una especialización. Hay algunos autores que lo dividen en tres tipos, los que utilizan para la locomoción, para la alimentación y para la respiración. Los aparatos reproductores son los segundos órganos más estudiados y los equinodermos, además de que puede proporcionar información sobre su género, también puede proporcionar información sobre su ecología, sobre sus etapas verbales, si su reproducción es estacional y, en última instancia, evolución de la misma especie. Como objetivo, puedes describir las estructuras de las gónatas, de los piezas buracrales y de los oxícolos de las estrellas que le hacen común. Para esto, la muestra corre coletada de la playa Pichipundi, en 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 la playa Pichipundi azul. Es una playa sonora, con los agonosos, también se compone con los que se pueden usar como los desinitados, con grava, roca, y se cuenta entre un canal profundo de la maya Pichipundi. Se resulta en la disección con múltiples puertas longitudinales para poder obtener de los pies, para obtener las blancas plásticas, el canal radial y los posomolodiales. Se cortó transversalmente para obtener el disco, para obtener el anón, el estómago y las gónatas. Una vez estos cortos fueron menores de un centímetro cúbico, y se colocaron en la instocassette que estaban etiquetados. Las muestras del canal radial fueron fijadas en Davidson, para desclasificación, y el resto de las muestras fueron colocadas en formol, al 10% amortiguado. Se trataron de unidades de Pichilinga, en las cuales se dejaron reposar en agua corriente por 24 horas, y se fijaron en metanol 70%. Con ayuda del procesador automático de tejidos, se deshidrataron con metanol de concentraciones crecientes, que fueron aclaradas en un cristal, y se realizó una infiltración líquida con parafina. Después de todo, después de este procedimiento, más o menos tardó 14 horas, se agregó la parafina caliente, para crear los cubos de parafina, los cuales fueron cortados, fueron cortados de manera acereada, no mayores a 4 miligras, por un microtomo leña. Cada uno de los cortos se dejó reposar en un baño de flotación, y una vez, ya con una laminilla, fueron obtenidos otra vez, y se etiquetó la laminilla, y estos se dejaron secar en una plancha caliente, durante 12 horas, después de que se quedaron secos, se procedió a teñir, con sapranina, omecatsune, y auxine, auxine, y el mando de Ganovichi. Una vez, que ese proceso terminó, las laminillas fueron, se daban los copias rectas de AM500, que se presentan aquí en el laboratorio, a 10X, 40X, y las mejores laminillas, les tomamos fotos con los celulares Samsung, Galaxy y OnePay. Los resultados. Se obtuvieron unas muestras distintas en los resultados, una de ellas es el hociculo, la otra, son los músculos listos, como nada más se puede, y los otros muscoloductos. En el endoesqueleto se encuentran, consumados por placas externas, que estas, a su vez, están clasificadas, y tienen, lo que tienen las placas, es que cuando se conectan, en función muscular, con, eh, conectan el tejido muscular, con las placas de calcio, que le dan el movimiento a la estrella, casi nuestros cortes, en su mayoría, son, de la base material, bueno, del brazo de la estrella, porque, no, aquí tenemos, una de las placas, desasificada, que es esta parte de aquí, donde se encuentran los músculos, de la estrella, eh, está parcialmente, porque también, no se desgrasificó, por completo la estrella, por ejemplo, no se nota aquí, un color, un color oscuro, eh, también, encuentras con la técnica, de Ferovici, que, representa, coloración amarilla, eh, para las fibras musculares, que están bien representadas, y, este es un músculo, un músculo liso, de hecho. Eh, en esta muestra, eh, es, eh, leñida con el matoxibina, o, igual, se muestra, el hormonato, que se quita de bien, como en redes, porque es lo que le da también, de la forma, para que entren las fibras musculares, eh, el movimiento, eh, el músculo liso, se encuentra aquí, en el dedo de color amarillo, se encuentran, pues, las células alargadas, y, en algunas, se encuentran, eh, el hormonato. Eh, los pies angolacrales, de la estrella, eh, como ya lo mencioné mi compañero, en la introducción, eh, sirven de tres formas, ya sea para la hormonación, eh, sea para la alimentación, porque aquí, la estrella se quiere comer al reviso, ese es el ejercicio, y, también, en la parte media, eh, se trata de las gónadas, y, también sirven de respiración, en un órgano, que, en un, en un, en un sistema, eh, vascular antífero, para su respiración, alimentario, el agua corta, por los pies, y le da la reflexión al estrell, en el sistema, el sistema circulatorio, el sistema circulatorio. Aquí, es una imagen del pie ambulacal, estaba contraído, por lo tanto, eh, por el matoxilina, bocina, el músculo, que se encuentra aquí, en la parte de aquí, en la parte de aquí, se encuentra el, bueno, el conectivo densa, en la parte de aquí, y alrededor, se detiene, el rechazo del rechazo, del rechazo del rechazo, que es claro, el rechazo del músculo, en la parte de aquí, las gónadas, las gónadas, se localizan en la parte, en la parte, en la estrella, en la parte, en el estómago, o sea, en la parte de arriba, de la placa, eh, de las brazos, este, cada una se encuentra, unida, el aparato corporal, en el monoducto, que es lo que nosotros encontramos, en la gónada, no la encontramos completa, con un pequeño, eh, un monoducto, en el monoducto, y ahí es donde se desarrollan, las hematogonias, y pasan, a los monoductos morales, para poder hacer la producción. Este, aquí en la figura, se muestra el monoducto, este, aquí, con, el óvulo, que es la parte de aquí, en la parte externa, eh, seguida del criterio, la más simple, eh, y en la parte de aquí, se encuentran los espermas, en, esta, esta estrella, encontramos que, eh, bueno, uno de los autores, eh, dice que cuando, los espermas, ya están bien marcados, y circulares, eh, es porque se estaba, como, se estaba, como apuntado a producirse, y esta, por fin, la atención a la luz. Y bueno, en la discusión, eh, no olvides, eh, en la discusión, tenemos, que la estrella, eh, hay, de nuestra especie, hay un poco de datos, porque, esa es, ah, 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 tan bueno. entonces, es un depredador toque, y a la vez que al establecer su ambiente fue modificado, bueno, por el fenómeno del niño aumentó la temperatura y empezó a haber disminución al estrella. Entonces vas a hacer de un depredador toque a solamente un productor para los que están abajo y pues se daba por extrema. Entonces hay un chico más en medio. Lo único que se estudia es el género de Aster, son sus desarrollos porque en la primera etapa de la estrella crecen solamente 5 brazos y como va creciendo aumenta el número de brazos. Entonces en sí la información que se tiene es más que nada de aumento de brazos en la estrella como evolución. Sería todo. Les agradecemos a sus compañeros.